El Instituto Cervantes El Instituto Cervantes Estaba incluido un homenaje a Gonzalo Rojas Donde estaba incluida una presentación de una antología De textos muy valiosos de Gabriela Mistral y de Neruda Donde estaba previsto un homenaje a la poesía, a la lírica hispanamericana Tal vez, seguramente fue el Congreso Internacional de la Lengua Española Con un mayor contenido literario de todos los que se han celebrado En aquella ocasión me tocó a mí ser secretario general del Congreso Estaba en Valparaíso el día del famoso terremoto Y después de tres años de trabajo preparando aquel magno encuentro Tuvimos que hacer la maleta con cara triste y abandonar Chile Sobre todo con el dolor de lo que se había perdido allí De las vidas humanas que se perdieron y de todo el desastre que surgió alrededor Pero, bueno, la vida tiene luego pequeñas compensaciones Y el poder hacer desde este centro en la Universidad de Harvard Un acto, un encuentro dedicado a la literatura chilena Contemporánea, pues en alguna medida es una pequeña compensación Para los malos tragos que nos tocó pasar en aquella ocasión Así que lo tomamos con mucha alegría Lo tomamos como una pequeña revancha de la vida académica Y simplemente antes de darle la palabra a Doris Summer Que es la profesora de literatura latinoamericana de la Universidad de Harvard Que dará la anfitriona de este acto Pues quería darles gracias por su presencia Darles gracias por su participación Por venir desde tan lejos para estar aquí Y desearles lo mejor para este encuentro Previamente en un minuto Quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios de Literatura Chilena Y en nombre de los académicos y amigos Pablo Chuminato, Cristiano Pazzo y Mike Wilson La oportunidad que se nos ha otorgado para ocupar este espacio En el caso del Instituto Cervantes Que tiene un espacio en Harvard University Así que, y bueno, también un saludo a Julio Ortega Que nos ha permitido también a través de sus relaciones Y su gran generosidad de estar aquí Así que, bueno, y que Roda se exalta Adelante Yo sigo con el tema de las gracias Agradeciendo a Paco Moreno por esta grata invitación A presenciar la mesa más que presidir Porque vine a escuchar, a aprender, a informarme Quiero agradecer a Julio que con su proyecto Transatlántico Nos ha aportado muy importantes visitas, conexiones Imprevistas a veces Y estos regalos que vamos a disfrutar hoy Quiero decir, antes de pedirle a Rodrigo Cánovas A iniciar este ciclo de presentaciones Que Chile ha sido siempre modelo De lo transatlántico también Y de lo interamericano Ayer, por ejemplo Estaba hablando con gente de Disney Junior Porque están contemplando qué hacer Para entretener a los niños hispanos en este país Y están angustiados Porque entienden que los niños hispanos son de muchas partes Que un niño hispano de familia mexicana No es lo mismo que un niño hispano de familia dominicana Pero yo les dije Les di la razón, obviamente Pero les dije que hay también Un orgullo pan latinoamericano Que pueden, con que pueden contar Y les conté para empezar Del logro de Andrés Bello desde Chile Que mantuvo una coherencia de la lengua española Y que permitió que los clásicos latinoamericanos Se lean de un país en otro país ¿No? ¿Quién no conoce a Rubén Darío? ¿Quién no conoce a José Martí? ¿Quién no conoce a Horacio Quiroga? Etcétera, etcétera Entonces les dije que gracias a Chile Hay una coherencia Que ellos no habían considerado Y que alienta el orgullo Incluso de los niños inmigrantes Y parte de mi admiración Por la gramática de Bello Se debe al hecho de que hasta los españoles lo han usado ¿Verdad? No sé si tú estudiaste con la gramática de Bello No en la escuela, pero sí la estudiamos en la universidad Y es una de las... Sigue siendo una de las mejores gramáticas Sí, sí Entonces para eso, para sentar las bases de Chile como líder y modelo de esta aventura panamericana y transatlántica también Entonces vine, como dije, a escuchar sobre la narrativa y el teatro contemporáneo en Chile Vamos, como todos pueden ver aquí A considerar los tránsitos de la cultura chilena En la autobiografía, la novela, el teatro Cuáles son las inflexiones del yo inscritas en los textos del presente Que marcos epistémicos despliegan a las nuevas escrituras Donde se sitúan los modelos pedagógicos Tras el declive de la ciudad letrada A mí me interesa mucho ese tema del presunto declive de la ciudad letrada Voy a escuchar atentamente Y también voy a escuchar atentamente a ver si sigo el pensamiento wittgensteiniano que me permite Mike aquí ¿Ok? ¿Sí? Ok Bueno, con muchísimo gusto doy la bienvenida a Rodrigo Cánovas y le pido sus palabras Gracias, Luis Yo voy a leer un texto en beneficio de la brevedad Espero hablar no más de 15 minutos y que alguien dé una seña Porque somos cuatro, para luego dialogar Una de las novedades del siglo XXI chileno en materia literaria Es la irrupción de los relatos autobiográficos Señal de los nuevos parajes del yo, ahora más precarios Sin país fijo, sin utopías de cambio social Incluyendo nuevas entonaciones culturales y otras lenguas Y sin embargo, el deseo de pertenencia en estas voces aparece de modo rotundo En la reconstrucción de un nido, la familia Una matriz afectiva que los hace sujetos históricos Impudurosos investigadores de sus orígenes Y por ende, creadores de nuevos archivos Que le permitirán implantar desde el presente Un tronco más firme y más sublime Hay autobiografías fundadas en el reconocimiento de un linaje prestigioso Basado en el nombre propio Es la escritura de los blasones Generalmente escritas hacia el final de una vida Como las conjeturas sobre la memoria de Dmitriu, de José Donoso Y los círculos murados de Jorge Evers Estos sujetos habitan una casa muy antigua Un orden del cual no hay escapatoria Ante lo cual se dedican a restaurarla A restaurar esa casa Y en muchos casos a retocarla Para hacerla aún más arraigada a una tradición cultural Como en el caso de Donoso Que recorre obsesivamente la región de Extremadura Probable lugar de proveniencia de sus ancestros No es que se sientan cómodos en esta casa Solo que han decidido quedarse en ella O vivir cerca de allí Como el joven Edwards Que cuentan sus memorias Que sale del laberinto del Minotauro Pero se mantiene siempre en sus inmediaciones O trasladan la ensurrancia Como las casas ibéricas de Pepe Donoso Hay finalmente un árbol genealógico que los cobija Aunque esté medio hueco Lo que nos convoca hoy No es sin embargo ese registro de los viejos estandartes Sino acaso el de su descendencia Aquellos sujetos que se conciben como huérfanos Son voces radicales Que anhelan la sombra de los mágicos bosques que amparan Niños viejos que quieren rescatarse de las miserias familiares Que no los dejan crecer Quizás por esto Sus relatos no son los de sus propias vidas Sino las biografías de sus padres De sus tíos o abuelos Como si todavía estuvieran pegados a ellos Con solo media cabeza afuera Y sin embargo pataleando Pues ellos amenazan con echar abajo Los juegos de naipes familiares Y lo hacen con toda impudicia Nos refiriremos a Correr el tupido velo de Pilar Donoso Hija de Pepe Donoso Bosque quemado de Ricardo Brodsky Que por la brevedad No vamos a dedicarnos a él Y Missing de Alberto Fuguet Antes de pasar a los huérfanos puros Quiero mencionar un caso híbrido En el cual el sujeto de Alcurnia Intenta un cambio de nombre Al menos simbólicamente En un ejercicio lleno de irreverencia hacia los mayores Nos referimos a Rafael Gumusio Que escribe a los 29 años Sus memorias prematuras Donde hace pebre Es decir, pica cebolla en finas hebras A sus padres Infantilizándolos Poniendo de paso un ridículo El ideario chileno De una izquierda cristiana Su topía Cuyo emblema es la familia Gumusio Donde el papá, la mamá Y el joven padrastro Viven todos juntos Bajo un mismo techo En el exilio parisino Como buenos hermanos cristianos Convirtiendo al autor En un niño obligado a actuar Como un viejo comediante Lo bueno, sin embargo Viene en un reciente segundo libro Con Gumusio ya cuarentón Casado Y con dos hijas Como si por fin estuviera parado En sus dos pies Él es muy humorista Por lo tanto, seguimos el juego El libro se titula Mi abuela Marta Rivas González Y el autor nos confiesa Que él la eligió siendo niño Como su procreadora Literalmente, dice, su padre Es su abuela paterna Señora aristocrática Ejerce gran autoridad Sobre el escribiente Ocupando su voz El centro del libro La escritura genera Un escenario Donde es admirada Por su irreverencia De clase Y también remedada En sus tics Al suprimir a sus padres Como el eslabón Que lo precede Es como si cambiara De nombre propio Aunque siga, por cierto Acogido por una genealogía De plazón Mal que mal Su abuela es hija De quien ostentó El cargo de representante chileno Ante la Liga de las Naciones Ahora bien Una vez que él entra En el cuarto parisino De la abuela Como un niño del exilio Cuarto que parece Una cabina De un trasatlántica Cita caso De la vida errante Que ha llevado ella También exiliada A temprana edad Este nuevo recién nacido Ahí aparece Cualfeto aprisionado En un cuerpo antiguo Desde el momento Que la elige Desde esta perspectiva La escritura de este libro Es una aventura De despegue Del cuerpo de la matriarca Así En su voz Hay mimesis Y hay remedio Hay pegoteo Y hay también Lenta separación De esta reina A media voz Celebrándola Es claro Que el camino De la libertad Es el matricidio Sobre escribir Ese cuerpo Desfigurarlo Por ello Es implacable En la exhibición Del lento Deterioro físico Y mental De su venerada Mostrándola Literalmente Con los pantalones Abajo Y sin calzones Y dando órdenes Sin sentido Échala Échala China cochina La hace vociferar Ante nosotros Un comentario final Respecto a las filiaciones literarias Que evoca El título del libro Aquí está Dorisómetra Para cualquier chileno El nombre de Marta Rivas Remita el nombre De Martín Rivas Héroes de nuestra primera novela Escrita en 1861 Que lleva ese mismo nombre Como sabemos Martín y Leonor Constituyen la pareja Que otorga a la familia Valores de trabajo Amor Fidelidad Y pragmatismo económico Podemos conjeturar Que el primogénito De Martín Rivas Haya sido representante Ante la Liga de las Naciones Y doña Marta La nieta perdida En los exilios De la primera mitad Del siglo XX Habiéndose desdibujado El mandato primario Regido por la moral Pues doña Marta Y su marido Practican Ambos por su lado La infidelidad Rafael Rivas Entonces Es el nuevo Martín Que en este siglo XXI Viene a restituir En el salón chileno Los valores elementales De la familia El amor de esposo Y de padre Por cierto Conociendo a Rafael Que nunca se sabe Es obvio Que al autor Le quedan varias biografías Familiares Para hacer de su escritura Una anamorfosis Al modo de la pintura A los embajadores De Hans Holbein Vamos ahora A los supuestos Huérfanos puros Que comparten Con el anterior Su anhelo de pertenencia De ser uno Con sus orígenes Correr el tupido Velo Una hija Pilar Donoso Escribe sobre su padre Escritor Como en las tragedias Cumple un mandato Escribir una biografía Desde los cuadernos Secretos de Pepe Donoso Que la llevará A descubrir Un secreto Constitutivo De la fragilidad familiar Que solo reduplica Una carencia original En la escribiante Hija adoptiva Y única Ese vacío de origen No podrá ser colmado Ni por el blason De los Donosos Ni por los diarios Del padre Ni por la escritura De una biografía Acaso sí Por la lectura Por nosotros Que la volvemos A adoptar Ya desde las palabras Preliminares Entendemos Que es un texto Bifronte En la medida Que en una cara Vemos la biografía Del padre Y en la otra La autobiografía De la hija Ella lo expone así La historia Que quiero contar No es la historia De José Donoso Sino la de una hija En la búsqueda Interminable Por saber Quienes fueron sus padres Sean biológicos O adoptivos En breve Una relación Que quizás ausente Los dos términos Que entrelaza Que los fije Como un mito actual La familia Como cita huérfana La lectura Como una experiencia Radical De identidad Uno de los puntos De hablada del texto Es la recriminación ¿Por qué Pilar Tiene que hacerse cargo De estos diarios? ¿Por ser la elegida Para ello La única La preferida O es concebida allí Como un sujeto Intercambiable Alguien no congénita? Al respecto La hija de Clara Debo aclarar Que mi padre Me designó Como su biógrafa Pero yo no era La única A quien confirió Ese título honorífico También se lo pidió A Esther Edwards A su sobrina Claudia Donoso A su amigo Fernando Saez Y quizás A muchos otros Lo normal en el libro Será Que cada párrafo Seleccionado De los cuadernos De José Donoso Tenga como sustrato Una recriminación Miren como era Cuán exigente es Le pega a mi madre Me descalifica Constantemente La configuración De una identidad Desde la lectura Pilar resume Cita Pone atención A las páginas Donde es aludida Y las recorta Para nosotros E incluso Dispone Citas de discípulos Y admiradores Que puedan cumplir La función reprobatoria Hacia la figura paterna Es como si se nos dijera No lo escribo yo Lo escribe el mismo Mi padre Y también lo señalan otros Sus discípulos Saquen ustedes Las conclusiones Hija comida Encerrada a lo largo De las páginas De los diarios Va recolectando Y comentando Sus retratos Desde una operación Implacable De lectura Tijeretea los diarios Resume Cita Fragmentariamente Los va enmarcando Para recolectar Las imágenes Que su padre Tiene de ella Para ponerlo en ridículo Y convertirlo en monstruo Las citas No son de Pepe Son los amarres De Pilar La voz Es de ella Pero nunca enteramente El padre Acaso por ingenuidad O por narcisismo O por un sentimiento De marginalidad absoluta Escribió desde temprano Que esos cuadernos Le iban a otorgar Un cimiento a la hija Y que su nombre La iba a amparar En parte Tuvo razón Pues Pilar Se constituye Como persona Es decir Dice yo Escribe en primera persona Desde su oficio De lectora De alguien Que colecciona Las telas maltrechas Y las dispone Con una pregunta Sobre la felicidad Y bueno Me hubiera gustado mucho Hablar sobre el texto Bosque quemado Roberto Brodsky Que es un migrante Que relata Y está pegado Con su padre Un comunista Judío Que es exiliado Y el hijo Lo acompaña En distintas Por un recorrido Por Latinoamérica Y queda flotando Pero Vamos a privilegiar A gente Que quizás Tenga menos edad Los huérfanos Elaboran La falla geológica Del padre Intentando un registro Trascendente Para superarla Misin de Alberto Fuguet Es la voz De un yo Que desplaza su historia Hace un cuerpo desconocido El de su tío Carlos Alguien que un día Desapareció Del horizonte familiar Y se esfumó En el espacio norteamericano Como si la vida Copiara A una novela Policial negra Alberto propone A la familia Contratar Un detective privado Y en una variante De un road movie El sobrino Atraviesa la mitad De Estados Unidos En auto Hasta dar Con el misterioso tío Empleado invisible En un hotel De mala muerte De la cadena Quality Inn Este es el preámbulo Estos parajes Desolados del yo Se continúan En el testimonio De Carlos Un primer plano A cámara fija Un niño viejo Cuenta su historia Sin embargo No es su voz La que escuchamos Sino la del sobrino Que ha ordenado Este amasijo Oral Y lo ha arreglado En un relato Semitraducido Al modo De un impostor Una biografía Del padre Desplazada Hacia un hermano De este Para finalmente Hablar de sí mismo Como si melancólicamente Tuviera que tocar Por última vez Esas voces mayores Para sacar su voz Que la sabe contaminada Recordemos que la historia De los Fuguet Va por un carril Distinto al del exilio político El abuelo patriarca Se ha trasladado A Estados Unidos En busca del sueño americano Embarcando su grupo familiar Que incluye esposa E hijos jóvenes Alberto el Nieto Habitante de dos mundos Va y viene Como bola guache Entre el sur y el norte Yendo para un lado Deseando el otro Despejemos el título De la obra La primera referencia Es local Y en español Missing Desaparecido Aludiendo a los detenidos Desaparecidos De las dictaduras Del cono sur Y hay una cita Expresa en el libro Al film Missing De Jack Lemmon Y Cici Spasek Que es sobre la situación chilena En el cual El joven Muchacho Alberto Lo ve en Orange County Pero ¿Qué tiene que ver La dictadura Los derechos humanos Y las utopías revolucionarias Con la familia Fouquet Con Fouquet Mismo Cuy exilio No está conectado Existencialmente Con estas experiencias Y discursos Quizás Missing Responda A otra Sensibilidad Registrada En relatos personales Que tienen En el horizonte Otros registros Las microtopías Que se reducen Al microcosmos De los afectos Que se buscan En los fragmentos De ciertas unidades mínimas Como a la familia Mundo huérfano Que inaugura Una telemaquia Sin odiseo A la vista Pero que tiene Un relato Que otorga Identidad Al individuo En Fouquet La imaginación De los mass media Nicho lúdico Que permite Tener un código De referencias visuales Que generan Mundos alternativos Lejos de los órdenes Ligados A las utopías De cambio social Missing Missing children Recordando su Pre-adolescencia En Orange County Alberto Ha evocado En un diálogo En Brown University El gesto De abrir El refrigerador Y tomar Los cartoncitos De leche Los cuales Tenían impresos Las fotos Y señas De niñitos Desaparecidos Por cierto Será ese niño A quien él Seguirá buscando Invitando A sus padres A hacerlo Con él ¿Lo encontrarán? Gracias Muchas gracias Dejamos las Las preguntas Y las respuestas Para después De las cuatro Presentaciones ¿Sí? Ok Muy bien En orden aquí De presentación Está Pablo Produce perspectivas Sobre cosas Que son muy diversas En mi caso Yo voy a traer Cosas del pasado Para tratar De empezar A plantear Temas que se están Dando hoy En Chile Donde ciertas categorías No están siendo Suficientes Para entender Ciertas producciones En este caso Voy a revisar Unos fragmentillos Pequeños De Darwin Y de Florence Dixie No sé si la conocen Una viajera inglesa Que estuvo por La Patagonia Eso Para hacer un puente Con Con Un fotógrafo Joven Chileno Que está trabajando Sobre La Patagonia También Pero Ahí es donde Van a venir Las crisis Conceptuales Y voy a tratar De explicarlas Con Tal vez Categorías Que para muchos Son conocidas Pero en el contexto Chileno No se dan En general Patagonia Retorno a lo desconocido La paradójica Reminiscencia De un paisaje vacío Tradicionalmente Se asocia Al paisaje Sudamericano Con un despliegue Exótico En el caso De la Patagonia La monotonía Reemplaza La exuberancia Y el exotismo La inscripción Imborrable De un territorio Desolado El paisaje En cuanto a imagen Relata En el análisis De algunos relatos De viajeros ingleses En este caso Darwin Y Florence Dixie Lady Florence Dixie Se observa El testimonio De esta experiencia Confluyen elementos Propios Del titubeo Descriptivo Ante el encuentro De un nuevo mundo La paradójica Persistencia De un paisaje vacío El fundamento De su permanencia Mezcla Hallazgo Y decepción La idea Del paisaje vacío No es mía Está en Darwin Darwin lo relata así En 1832 El joven Charles Darwin Llega a la Patagonia El juicio aséptico Del naturalista británico Observa la extensión De las planicias Como una tierra Abandonada Por la gracia Un infierno vacío Tantesco Darwin escribe Cito Estas planicias Son descritas Por todos Por ser Las más miserables E inútiles Se caracterizan Solo por sus posesiones Negativas Sin habitaciones Sin agua Sin árboles Sin montañas Sostienen exclusivamente Unas pocas plantas Enanas Una vez de regreso En Londres Rememorando la Patagonia Darwin no puede evitar Hacerse la pregunta central De esta breve presentación Que hago yo Y dice Cito ¿Por qué entonces Y no es Exclusivamente mi caso Estos áridos Desechos Han tomado Tan firme Posesión De mi mente Y aquí Donde viene El trabajo Que yo estoy tratando De hacer Que es esta idea De algo Que no es Algo literario Que es una imagen Que queda en la memoria Estampada Y que vuelve Y que vuelve En un sentido Poético Tiempo después De Darwin Otros viajeros Por supuesto Hay muchos Ante la Patagonia Se enfrentan A la misma perspectiva Un caso especial Es el de Lady Florence Dixie Que vive entre 1855 Y 1905 Escritoria Y espía Para el gobierno británico Quien a su regreso Quien a su regreso A Londres Viaja por Río Uruguay Distintos lugares Espionaje industrial En muchos casos Publica Across Patagonia En 1880 La experiencia La experiencia se repite Y en este caso Lo que yo les quiero proponer Les voy a mostrar Un par de láminas Al final Un siglo después 2013 Una colección De imágenes De un fotógrafo chileno Me hicieron saltar Al ver estas imágenes Y decir Esto se parece mucho A las reproducciones Que se hicieron Cuando Darwin Publica El diario Del Beagle El diario De todo su viaje Cuando publica Vienen unas láminas Cuando Florence Dixie Publica También vienen unas láminas Y estas fotografías De este fotógrafo Se parecen en mucho A esta obra Las imágenes Nos muestran El hallazgo De lo mismo En esta breve nota Que quiero compartir Con ustedes Volvemos sobre La pregunta de Darwin ¿Por qué la Patagonia Sobrevive en la memoria De los viajeros En los registros Como radicalmente sombría? La experiencia geográfica En los textos Y las imágenes Integran no tan solo Un método filológico Que sigue Aquel propuesto Por Kenneth White Conocido como Geopoética A fines de los 60 En Chile Muy poco conocido Muy poco difundido Tal vez intuitivamente Realizado ¿No? Pero que tiene que ver Con Una experiencia especial Una concepción especial De la noción de paisaje Distinta a la que Heredamos Desde el contexto romántico En este caso Aplicado a una geopoética De lo yermo ¿No? De lo vacío Los relatos de viajeros Tienen una pretensión Referencial Es decir La conservación De la experiencia misma De la geografía Por medio del registro Y recopilación En la escritura Primero Los dibujos Pinturas Y a partir de mediados Del siglo XX De la fotografía Hay colecciones Alucinantes El museo Patagónico Tiene una colección Impresionante Todo parece Muy similar En términos Visuales Es como Nadie se ha atrevido A fotografiarla De otro modo No sé cómo decirlo Es como La siguen Fotografiando Un poco triste Tal vez Porque es triste Para nosotros Bueno Sin embargo Su afán Está sometido A los límites De cualquier relato Imaginarios Y fantasiosos Trasladados Desde sus experiencias Previas Reproducen Las formas De una narración En viaje En el caso De las crónicas Diarios Y relatos De la Patagonia Surge la pregunta ¿Es posible Que la experiencia Llame a una Entre comillas Estética patagónica? Se trata De una estética Que obliga A una filología Ampliada De la imagen Del territorio A la interpretación Del paisaje Esta última conclusión Invita a una Sugestiva correspondencia Con Kenneth White Kenneth White Es un personaje Además muy especial Es un escocés Pero vive en Francia Publica en Escocia Publica en francés En Francia Publica en inglés Hace unos juegos Permanentes Y ya aparece citado En el texto De Gilles Deleuze Y Félix Guattari En las mil mesetas En los años 60 Como un tipo Que sospechosamente Están lanzando Una tesis Que podría oler A una filología Y por lo tanto Fascista En ese momento No quedaba otra Bueno Si no era risomática No podía ser otra Que sino fascista Entonces Kenneth White Publica Entre otros textos Pero cito uno En inglés Que es encontrable En este momento Que se llama Element of Geopoetics Propone una restitución De un pensamiento Cosmológico Precisamente Para repensar La relación Con lo geográfico Antes de la noción De paisaje Es decir No solo una cosa Restringida A la noción De paisaje Heredada Del contexto romántico Si una cosa Muchísimo anterior Diciendo por sobre todo Que hay paisaje Mucho antes Que el romanticismo Lo transforme En su objeto Predilecto O uno de los objetos Predilectos De la representación Artística La lectura de White Presupone un compromiso Del lector Y por lo tanto De la práctica Lo llamo así Por no llamarlo hippie Directamente O sea Él directamente Habla De conectarse Con el paisaje De no esperar A un conocimiento Previo Para tener una relación Con él Es tremendamente Interesante Porque evidentemente Viene de líneas Bien hondas Podríamos relacionarlo Con Emerson Por ejemplo Es decir De esta idea De un experiencialismo Todos estamos Todos somos capaces De la experiencia Del paisaje Y no solo Aquel que tiene Entre comillas Una alfabetización La lectura de White Presupone Este compromiso Del lector Y por tanto De la práctica Filológica Como una explicación De los modos En que interactúan La geografía Y las formas De escritura Y para eso Para él Eso lo llama Todo territorio Como una forma De escritura White muda Del libro A los mapas Del libro En su autonomía Y jerarquía sintética A los libros Que pueden funcionar Como mapas Todo rastro Puede funcionar Como un mapa Cultural Histórico En nuestro caso A las notas De viajeros A las notas Visuales De un fotógrafo El fin último De una filología Geopoética Será devolver La prioridad De la mirada A través De las innovaciones Y resistencias formales De la geografía En las formas textuales Que hoy Son mucho más Que simplemente el texto Son imágenes Son videos Por cierto Todo tipo de registro En que hoy El archivo Digamos Se multiplica Hasta el infinito De este modo Podemos preguntarnos Acerca de la mirada Que el paisaje Proyectó en ellos Más que la marca Digamos De época Que pueda Determinarlos En último término Preguntarnos ¿Qué vieron Estas personas? ¿Qué recordaron Con sus textos? Con sus dibujos La prueba La prueba de la sobrevivencia De una percepción De los yermos Y un broso Perdura Aunque el tiempo pasa Y los elementos cambian Y los sistemas técnicos Varían En general El tópico es Los yermos La melancolía De estos parajes Bueno Y que esto está Además Refrendado Por las lápidas En los Cementerios magallánicos Donde Dice Básicamente Estas mujeres inglesas Que venían con su familia Dice abajo Murió de pena Murió Murió No Muchas 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 lápidas Murió de melancolía Murió de pena Porque creían Que iba a ser Como no sé El norte de Inglaterra Y finalmente Esto era mucho peor Digamos En el sentido De la soledad Y el desamparo Las historias antiguas En algún sentido Presentan al viajero Como alguien Que no cree Descubrir una geografía Antes ignota Sino por el contrario Reencontrar Un paisaje prometido ¿Cuál es la forma literaria De este efecto? La representación De la Patagonia Como un paisaje Vacío Es decir Venían a buscar algo Y encuentran vacío Darwin Escribe su viaje Por la Patagonia A bordo del Beagle Con el capitán Fitzroy En su obra Publicada En 1838 Uno de los pasajes Más dramáticos De este diario Tiene ocasión En el puerto del hambre Que se llama así Porque un grupo de hombres Muere de hambre allí Imagen inmóvil Del estrecho de Magallanes Darwin escribe Comilla Nunca he visto Una perspectiva Más infeliz Los bosques Sumbrosos Manchados De nieve Podían únicamente Ser vistos Confusamente A través de una Lluviosa Y brumosa Atmósfera Cuando él Hace la ascensión Al monte Tarn Dice Tan espeso Es el bosque Que era necesario Recurrir constantemente A la brújula Porque cada hito Aunque estábamos En un país montañoso Era inaccesible En los profundos Barrancos La escena mortuoria De desolación Excedía toda descripción Fuera Había un ventarrón Pero en esas hondonadas Ni siquiera Un soplido de viento Movía las hojas Los árboles Más altos Tan triste Fría Y húmeda En cada parte Que ni siquiera Los hongos El musgo O los helechos Podían florecer Darwin profundiza La imaginación Topológica Y también La hereda Con esto Hereda Una imaginación Topológica Sobre estas tierras Mediante el gesto De vaciar un territorio Que resista Todo vínculo Con el ser humano Primero que nada En la imposibilidad De constituirse Como paisaje Aquí hay un tema Que es muy importante Porque los textos De Darwin No es que él evite Representar a los indígenas Los representa Y con una honestidad Muy potente Acerca del horror Que representaba El contacto Porque realmente Era un contacto En una diferencia Radical Es decir Personas Que vivían Desnudas Sobre la nieve Y que se Embetunaban El cuerpo En grasa De foca Para precisamente Poder soportar La interperio Todo esto Es muy interesante Digamos En cómo seguía Existiendo ese choque Respecto de los textos De piegafeta Como Magallanes Lo vivió Quiero decir Han pasado 400 años Y siguió produciéndose Esas especies Digamos Que además Produjeron Con un contraste Terrible Cuando esas Etnias Que se Encontraron Con los españoles Y que soportaron 400 años En 20 años Fueron aniquiladas Entonces Ese es un tema Que ahí Dejo un aire Pero aquí Nos estamos Netamente concentrando En esta experiencia Del paisaje Sin duda Darwin Ve a los indígenas Pero no necesariamente Fusiona Su experiencia De la geografía Con el hogar De ellos Me explico O sea Él no ve Que ese es el hogar De ellos Él simplemente Ve su experiencia Algunas décadas Después La escritora británica Lady Florence Dixie Narrativiza Nuevamente la Patagonia Luego de visitar El lugar ¿No? 1878 1879 Escribe a cross De Patagonia Motivada por la lectura De Darwin A quien escribe Una serie de cartas Relatando sus observaciones Zoológicas Diciéndole Si efectivamente Vi tal zorro Encontré tal planta Dixie contempla Los paisajes patagónicos La óptica Del paisaje Vacío Vuelve en su escritura Sus primeras impresiones Señalan Patagonia Por fin Patagonia At last Bastante desolada Y triste Se veía Dice ella Una sucesión De planicies Desnudas Ni un árbol Ni un arbusto Visible En ninguna parte Tal paisaje De hecho Como el que uno Esperaría encontrar En otro planeta Bonita La imagen Quizás La marca más segura De que estamos Ante un efecto Geopoético Sea la transferencia Entre formatos Escritos A Florence Que acompaña En su viaje A Dixie Semejante En la orilla En el mar Como soportando Una monótona amenaza Al otro Aunque mientras avanzábamos La vegetación Que las cubría Crecía más y más Atrofiada Y escasa Bueno Todo esto Casi como unos paisajes Góticos La Patagonia La Patagonia La Patagonia es el lugar Donde todas las criaturas Se confunden En una única gama De color El gris Y esto es lo que recoge Para mí Aunque él por supuesto Este fotógrafo contemporáneo No leyó a Dixie Ni leyó a Darwin Necesariamente Yo veo esta reminiscencia En estas fotografías Grises Con las que él Soluciona El cielo Traduce las formas De las olas En las nubes Sin orientación alguna La visualidad Repetitiva Recrea el vacío Lleno de grises Sin embargo Sí Sin embargo Existe una correspondencia Que podría servir Para explicar La cualidad distintiva De estos parajes Florence Dixie Utiliza un giro Muy específico Para declarar Los tonos emotivos De su llegada A la Patagonia Dixie exclama Patagonia At last ¿Qué atrae En esta insistencia Formal A los escritores viajeros? La explicación Debiese tomar En cuenta Y aquí viene El aspecto filológico La experiencia De la lectura De los autores En Inglaterra William Cowper Traduce la Odisea De Homero En 1791 Leyendo el diálogo Entre Odiseo Y Atenea En esa versión Encontramos un motivo clásico Que parte en la Odisea Pero que se transmite A través de Ovidio Y Virgilio Hacia el resto de Occidente El Nostos El viaje de regreso al hogar Es el tópico Que moviliza El poema homérico Una vez que Odiseo Presencia Las antiguas comarcas Pregunta a Atenea Si las piedras En su presencia Lo engañan Pues duda Si efectivamente Ha llegado A Ítaca Cowper Traduce La exclamación De Odiseo My long Regreted Home At last Capítulo 13 Verso 353 Al 72 La herencia occidental La herencia occidental Constituirá gran parte De su horizonte cultural Tras este motivo Home At last Por lo tanto Es la sinécdota Del viaje de Odiseo El héroe Abandona los placeres eternos Desde la isla de Circe La hospitalidad De los feacios Las riquezas De los reinos prósperos Por volver al hogar Patagonia At last Es la inversión De este motivo El explorador Busca lo inhospitalario Prefiere lo novedoso A lo reconocible La Patagonia En cambio Es el territorio yermo El paisaje vacío La incomodidad Advierta al explorador Que debe moverse No es extraño Entonces Que Darwin y Dixie Queden simplemente Estupefactos Gracias Algo tendrás que jugar Con el apellido Dixie Patagonia At last Dixie Sí, está buena Muchas gracias Bueno Este Ahora vamos a escuchar Al profesor Cristiano Paso Con una ponencia Que se llama Pedagogías teatrales En el Chile Postgolpe Muchas gracias Por la invitación Mi tema de investigación Son los estudios teatrales Y lo que voy a presentar A continuación Es un trabajo en progreso En qué contexto Se sitúa este trabajo En progreso En el de una preocupación Que me ronda ¿Cuál es esa preocupación? Considero que buena parte De los críticos E historiadores Del teatro chileno Padecen O padecemos Agorafobia Esa patología psíquica Que consiste en tener pánico A pensarnos A situarnos Afuera de espacios Familiares ¿Por qué considero Que los críticos Teatrales chilenos Venimos padeciendo Agorafobia? Porque hemos sido amigos De pensar La historia De nuestro teatro Y de nuestras prácticas Siempre al interior Del espacio familiar De la universidad No obstante En ese gesto Hemos dejado fuera Una serie de reflexiones Que tienen que ver Con prácticas Articuladas En espacios alternativos El texto Que voy a leer No escapa Necesariamente A esa patología Pero sí al final Sugiere Una salida posible La primera parte Quizá tenga un tono Un tanto más nostálgico Porque lo que hace Es describir El proceso De desmoronamiento De la universidad Estatal Y su relación Con los teatros En el periodo posgolpe Y sobre el final En una suerte de coa Espero señalar Un horizonte Hacia un espacio Donde yo creo Que se comienzan A reconfigurar Esas prácticas teatrales La primera parte De mi texto Se llama Un mapa En el suelo Y toma como base Una lectura alegórica De un fragmento De la obra El loco y la triste Del dramaturgo chileno Juan Radrigán Premio Nacional De las Artes De Representación Y Escénicas 2010 La acotación Que abre El segundo acto El loco y la triste De Juan Radrigán Diagrama Una escena Que de manera alegórica Vaticina el lugar Que en las dos décadas Siguientes Ocuparían nuestros dramaturgos Dentro del tramado Cultural chileno La obra se escribe Y se estrena En 1980 Por lo tanto Sería una Profecía o vaticinio De las décadas De 1990 Y 2000 Bien Sirva pues Reescribir El pasaje Al que me refiero Cito El huinca Está sentado Sobre uno De los camastros Tratando De dibujar Un mapa En el suelo Hasta ahí la cita A su lado No tiene más compañía Que Eva Una prostituta Coja Ebria Y enferma De soledad La acción Un precario ejercicio De escritura Transcurre en una Comillas Cazucha De población Cayampa Recientemente Erradicada Una verdadera Ratonera Sordida Agrietada Donde tablas Fierros Y unas cajas De cartón Hacen las veces De enseres domésticos Huinca Este personaje Parece el último Escribano De una ciudad Donde según Su propia confesión Los hitos De la memoria Obrera Yacen ahora Otra cita Despatarrabos Como si una bomba Los hubiese Descuajeringado Todos Cierre comillas Aquí Nótese la semiótica De la escena Quien escribe Maneja un código Gráfico Ilegible A los ojos De los Comillas Bacanes Que se cabronaron Con el billete Bacanes Es un chilenismo Que alude A quienes están En mejor exposición Material y simbólica Más aún Para lidiar Con las instituciones Fiscales Que ahora Los bacanes Controlan El huinca Este hombre Borracho Ebrio Debe trocar Su retórica De maestro Chasquilla Y tal como cuenta Eva Firmar con el dedo Gordo Acá hay un juego De chilenismos Maestro Chasquilla Es el hombre Que arregla todo Sin otro método Que su intuición Sin modelos Preestablecidos Y en el Chile De los 80 Cuando se comienza A modernizar A cualquier costo La institucionalidad Los sujetos Analfabetos Debían firmar Como un modo De pasar por los sistemas De control E identificación Estampando su huella Digital Lo que se transformó En una marca Por supuesto De proveniencia Bien Continúo Humillado Como si no hubiera Nacido gente Huinca realiza Su remedio mimético Sin máquinas De escribir Ni pliegos de papel Su herramienta Es un palo Una varilla Un pedazo de suelo Y una ruma De porquería Según indican Las acotaciones De ese texto dramático Su cobijo material Por último Ya no es el del conventillo Estas trincheras obreras Donde se rearticulaba La revuelta sindical En la década de 1910 Ni tampoco Esa universidad estatal Y pública Con la que se soñó A mediados De la década Del 50 Hoy día Es apenas Una desvencijada Cómoda Un antiguo velador Y una ruma De basura Para los dramaturgos Chilenos De las nuevas generaciones Décadas del 90 Y 2000 Al igual que para Huinca El personaje Que acabo de escribir Y que escribe Con una varilla En el suelo El acto de aprender A escribir textos dramáticos También se haya asignado Por la experiencia De habitar Un espacio devastado Recuérdese Que nuestros autores Teatrales Producen sus textos Dentro de un tramado Cultural Donde la vieja Universidad humanista Que fuese el sostén De la revolución De los teatros Universitarios Cede su lugar A una universidad Tecnócrata A los fondos Concursables A los talleres De dramaturgia Esporádicos O al anonimato De las publicaciones Diseminadas Por el tan infinito Como desagregado Ciberespacio De gracia A esto también Que los dramaturgos De las nuevas generaciones Sin alero De la universidad Deben ejercer Su oficio Allí donde Este ha perdido Su prestigio social A manos del guionista Un profesional Asociado a la industria Del entretenimiento O en el mejor De los casos Al director De escena Artista Más cercano Al trabajo Con la anatomía De los cuerpos Humanos Que con las formas De la letra Impresa En este punto Hago un comentario Contextual Para la situación Chilena Durante el periodo 1940 Cuando llega al poder El Frente Popular Un conglomerado De centro izquierda Encabezado por el partido Radical Hasta el golpe El año 73 La práctica teatral Estaba anojada Y subvencionada Vía recursos estatales Por las universidades Tradicionales chilenas La universidad de Chile Concepción Y la universidad católica Después del golpe Se produce Una suerte De choque cultural Puesto que se dictan Una serie de leyes Que hacen que el teatro Deba comenzar A autosustentarse ¿Qué ocurre? Desde esta óptica Universitaria Los dramaturgos Quedan sin un alero Institucional Y deben comenzar A autogestionar Nuevos modelos Desde donde Ejercer su oficio El más recurrente Hoy en día El de guionista En el ámbito De la industria Del entretenimiento Volveré sobre ese punto Más adelante Por ahora Me interesa ir describiendo La situación institucional Al igual que el huinca Y su compañera Quienes reconocen La ciudad A través de Las rendijas De las destrozadas Paredes De una toma obrera Los dramaturgos Chilenos De las nuevas generaciones Aprenden la contingencia De su oficio A través de las grietas De los teatros Universitarios Y de sus proyectos De imaginación Nacional Hoy en día Imposibles Espacio ruinoso Sin duda En el presente Postdictatorial Atrás quedan Las subvenciones Estatales universitarias Que animadas Por el programa Frente Populista De Pedro Aguirre Cerda Permitieron la creación De los teatros Experimental En la Universidad de Chile En el año 41 Y vigente hasta el 73 El ensayo De la Universidad Católica En 1943 Y de la Universidad De Concepción En 1945 Atrás quedan Las misiones pedagógicas Giras que guiadas Por el profesor De castellano De la Universidad De Chile Pedro de la Barra Sueñan con llevar Las artes escénicas A cárceles Fábricas Sindicatos Y tomas obreras Esto inspirado En el modelo De Alejandro Casona En España De principios del siglo XX Atrás quedan Aquellos repertorios De los teatros Estudiantiles Que exigen ser leídos Como declaraciones De principios De los planteles De educación superior Hasta 1973 La Universidad Católica Donde trabajo Tenía un repertorio De su teatro Fundamentalmente articulado Con la lógica Del existencialismo Cristiano francés Y la Universidad de Chile Con un teatro De corte obrero Hoy día Eso se ha perdido Y los teatros universitarios Tienen que salir A competir En la lógica del mercado Y de montar obras Que consiguen El auspicio De privados Cuesta hoy día Establecer una lógica Entre las líneas editoriales De las casas de estudio Y la cartelera Que ellas presentan Atrás quedan Por cierto Las promociones De dramaturgos Formados literalmente En los bastidores De las salas De los teatros universitarios Atrás queda El fervor ideológico De por ejemplo Una Isidora De Aguirre Tupper Que recorre Chile De Arica Tierra del Fuego Junto al presidente Yendo Atrás queda Por sobre todo La triada Teatro Universidad Y política Ciertamente Al igual que Los cuerpos miserables De los personajes De Radarigán De la obra Que ella escribía Al comienzo La anatomía De nuestro teatro Acusa Las estocadas militares A las persecuciones De actores Directores Y dramaturgos La suceden Los delirios Antimarcistas Que consideran La lucha de clases Una superchería De intelectuales Eso está citado Por Grino Rojo En un libro Sobre la crisis Del teatro chileno Y a los delirios Antimarcistas Le sigue el desmantelamiento Vía decenas De decretos de ley De las políticas Culturales Forjadas Durante los 30 años Anteriores Piénsese Por ejemplo Que a partir de 1984 El ministerio de educación Fija un impuesto Del 20% A las recaudaciones De los montajes Teatrales independientes O recuérdese también Como el teatro Itinerante Dependiente Del ministerio De educación Remeda A las misiones pedagógicas Las cambia Por un programa De reposición De clásicos Pero ahora Despojados De todo carácter Político Como es evidente Los personajes De Radrigan Anuncian Un teatro Cooptado Por el show business Digo esto Porque los gobiernos De la concertación Democrática Del 90 en adelante Ya retomada La democracia El alicaído El alicaído estado De bienestar Ahora citado Por el mercado No tiene autorización Para la subvención Ni para el asistencialismo De ahí que Mermado en sus atribuciones El estado Solo apoya la cultura A través del desarrollo De indicaciones agregadas A otras leyes O glosas Al presupuesto fiscal Acá hay una cuestión interesante Cuando la concertación Vuelve Al poder O digamos Se instala la democracia De la década del 90 En adelante Nunca más Hemos vuelto a tener Una política cultural Sistemática Sino que sencillamente Tenemos un conjunto De enmiendas legales Donde Lo más similar A una política de cultura Es un conjunto De fondos concursables Que tienen un corto aliento Por ejemplo Un dramaturgo O un director de escena De nutrido prestigio Puede conseguir En el mejor de los casos Financiamiento Para 12 meses Lo que impide Cualquier desarrollo Posterior Acompañado de La itinerancia De las obras O de laboratorios De formación Bueno Según concluyen Las acotaciones De la obra de Radrigan Que he citado A modo alegórico El último sonido Que percibe el Huinka Este personaje borracho Que está haciendo Un mapa en el suelo Con un palo Y que yo considero Análogo a la situación Institucional de los teatros Lo último que escucha Este personaje Es el ruido De unas máquinas Que van arrasando La población Bueno No resulta aventurado Señalar que las máquinas Que van a empezar A acertir El enclave obrero Y aquellas que desmantelan El edificio De la institucionalidad Cultural Son figuraciones De un mismo fenómeno El triunfo Del neoliberalismo Sobre los Nacionalismos Populistas Concuerdo así Con Entre otros críticos Willy Tire Por solo nombrar algunos Cuando afirman Que el tránsito De estos nacionalismos Hacia el mercado Postnacional Conlleva un desplazamiento Análogo En la configuración De los sistemas De educación superior La fenecida Universidad humanista Da paso A la universidad Tecnócrata ¿Qué quiero decir con esto? En las clases de teatro Los profesores chilenos Recuerdo Donde Emil Goitsch Partía señalando siempre Que Bernardo de Berry Pintado En la inauguración Del primer teatro De arte En Santiago Un poeta Romántico Había señalado A los espectadores Con una inscripción En el telón de fondo Del teatro Miraos Este es el espejo De la nación Bueno Yo diría que para que eso No siga resonando Como sencillamente Una frase hueca Deberíamos pensar Que si el teatro Es el espejo De la nación El teatro Puede ser un muy buen Espacio Para poder evaluar De manera microscópica El cambio De las políticas Universitarias Y culturales Chilenas Bueno Ahora Como me quedan Cinco minutos Y no quiero Extenderme más de la cuenta Dejo acá la parte nostálgica Donde de algún modo Describo La crisis institucional Ustedes se preguntarán Bueno Si esto se desmonta ¿En qué espacios Comienza a reconstruirse? Porque evidentemente Siguen habiendo Prácticas teatrales Más allá De la crisis De la universidad Quiero acá Sencillamente Dejar enunciada Una respuesta Que es en la que estoy Trabajando Y espero En una próxima ocasión Tener Algo todavía más Elaborado Bueno Del periodo En que Radrigan Estrena El loco y la triste Principios de la década Del 80 El diseñador teatral Chileno Daniel Palma Que luego sería Célebre por su trabajo Junto a Andrés Pérez Uno de los directores Teatrales Más célebres Que tuvo Chile En la década De los 80 y 90 Este diseñador teatral Recuerda La siguiente frase Que me parece Asintomática Para encontrar Esos espacios Donde el teatro Se rearma Recuerda Daniel Palma Comillas De adolescente Me vestía Como fleto Un slang chileno Para aludir a Que se yo Como diríamos acá Queer o algo por el estilo O sisi Quizá más Literalmente Me peinaba el pelo Para adentro Y me echaba tulica En las pestañas Iba para maricón De puerto Además Desde la ignorancia También me preguntaba Que puede hacer Uno como maricón En la vida Un maricón No podía estudiar Pedagogía o medicina En la universidad Intervenía por los militares Que hace un maricón En la vida Perdón los términos Pero esa es la pregunta Que se hace Daniel Palma En esta entrevista Bueno Retomo el pasaje Porque ciertamente En el Santiago De Daniel Palma Y también En el que describe Radarigán Ya no se puede ser obrero La toma obrera Fue erradicada Por esas máquinas Que dicen escuchar Los personajes Tampoco se puede ser pupilo La universidad ha sido Cuando no clausurada Desmantelada En la ciudad sitiada Los adolescentes Raros Deambulan Cuáles polizontes En el descampado Subsisten con trabajos Freelance En la industria televisiva Asaltan los depósitos De ropa americana De la calle Bandera Una céntrica arteria En Santiago de Chile Donde se compra Ropa importada De segunda selección Que llega a Estados Unidos Bailan Esquivando los espejismos Del SIDA En los clubes nocturnos ¿A dónde voy con esto? En su fan de sobrevivencia Los jóvenes teatristas Que no acceden A la universidad En la década De los 80 Descubren Espacios residuales Que la urbe Abandona Y los transforman En genuinas Trincheras Contraculturales El garage De Matucana En el número 19 De la calle homónima El teatro Esmeralda En Santiago 1025 El trolley En San Martín En estos lugares Apropiados Cuáles ocupas Allí No sólo imaginan Fiestas Revés festivo De las peñas folclóricas De la resistencia De la izquierda No sólo son espacios Para autofinanciar Las producciones teatrales Es un fenómeno interesante Los teatristas comienzan A organizar fiestas Para financiar Sus montajes Ahí también Por ende Exhiben piezas De vanguardia Que no caben En las ruinas De los teatros Universitarios Es en estos espacios Residuales Donde debutan Autores luego célebres Como Alfredo Castro Ramón Grifero Y Andrés Pérez Sin la tutela De los maestros De antaño Con la universidad Desmoronada Los jóvenes Polizontes Renuevan las pedagogías Y los oficios teatrales Abracen el performance El teatro postdramático Y el transformismo Celebran el diseño teatral Y el dramaturgismo Hasta entonces Desdeñados Acá hay una cuestión Que me parece interesante Creo que los críticos teatrales Nos hemos quedado Lamentándonos Mucho tiempo En la universidad Fenecida Y el paso que viene Es intentar hacer Una historia De estos espacios Otros Alternativos En su mayoría Fiestas Colectivos Un dato interesante Y con esto prometo terminar En estas fiestas No solo se monta teatro Sino que se suplen Otras formas De apoyo Dado a la ciudadanía Por la universidad De antaño Es la fiesta Spandex Organizada por Gente como Andrés Pérez O Daniel Palma El primer lugar Donde en Santiago de Chile Se hace una campaña Sensata de prevención Del VIH-Sida Cuestión que no estaba En las políticas Del gobierno de Patricio Elwin Hay un informe Del Instituto Nacional De la Juventud Encargado por el gobierno De Elwin Y publicado en el año 94 Donde se dice Que el Estado No va a hacer campañas De prevención Del VIH-Sida Sistemáticas Por el riesgo A que en Chile Ocurra un destape Análogo al de la movida española Es en estas fiestas Donde esas políticas Se realizan Y luego vendrá La persecución Del gobierno En los espacios de fiestas A través de los alcaldes Que van a cancelar Los permisos Para la realización De las mismas No me extiendo más Y solo me permito Una última frase Es nuestro deber De investigadores Pensar la historia Y la crítica Del teatro chileno Más allá De las ruinas De la ciudad letrada Más allá Del precario Y todavía sesgado Agorafóbico Archivo universitario Es en los secos De un galpón abandonado Y en todas las fiestas Allí imaginadas Donde hay una memoria Y una pedagogía Tan menores Como memorables Muchas gracias Muy bien Gracias por tolerar Estos límites de tiempo Ahora el profesor Mike Wilson Este es con su Ph.D. De Cornell University Es profesor asociado De la Facultad de Letras De la Universidad de Catorce De Chile También Disculpa Bueno Le he pedido A Mike Wilson Que por favor Nos deje escuchar Su ponencia La información Que tengo sobre Mike Es la misma Que ustedes tienen Y me da mucho gusto Darle la bienvenida Gracias Sí, quiero también Reiterar el agradecimiento Por la invitación Y también al público Por venir A escucharnos hoy día Nomás para dar Un poco de contexto Álvaro Bisama No sé Si lo conocen Yo sé que Julio Lo ha leído Y lo conoce Es un escritor Contemporáneo Actual De la generación Que ronda Los 40 años En mi opinión Es uno de los más importantes Si no El más importante Que está escribiendo Ahora En Chile Bien La novela breve Del narrador chileno Álvaro Bisama Sobre la cual hablaré hoy Lleva el título Death Metal Que Bisama haya decidido Referirse a esta música En particular Claramente no es gratuito Y capta en muchos sentidos Lo que hoy intentaré esbozar Para empezar Quisiera definir brevemente Un par de ideas Que son claves Primero que es Death Metal Y segundo Dar un breve resumen De un caso policial Que ocurrió en el año 2006 Que remeció a Chile Que es el caso Del asesinato De Hans Pozo Bien Primero El Death Metal Es un subgénero Extremo del Heavy Metal Considerado uno De los más duros Y pesados Se caracteriza Por el uso De voces graves Y guturales Conocido en inglés Como growls Y la aspiración Hacia lo impronunciable No sé si lo han Escuchado alguna vez Pero es una música Muy 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 heavy Donde no se entiende Casi nada Y son puros gruñidos Un espacio En donde el lenguaje En esta música Se disuelve Y se manifiesta Como sonidos Indescifrables Gruñidos Rugidos Como si se buscara Representar Lo irrepresentable Primitivo Y primordial Aquel murmullo grave Que ruge Y burbujea Debajo del lenguaje Convencional También suele caracterizarse Por el uso De guitarras Distorsionadas Con afinación baja Percusión rápida De doble pedal Complejas estructuras Musicales Con numerosos Quiebres Paradas Y cambios de tempo Y torcidos esquemas Para los riffs De la guitarra La temática De death metal Abarca muchos temas Pero especialmente El tema El odio La religión Historia Temas de política Medio ambiente Violencia Gore Y por supuesto La muerte Como están El nombre De este género Segundo El caso Hans Pozo Ocurrido En el año 2006 En Santiago, Chile El 27 de marzo Un niño En el barrio Puente Alto Ve que un perro Juega con algo Se acerca Y descubre Que ese algo Es un pie humano Cerca de ahí La policía De investigaciones Haya una cabeza Con extraños cortes En el rostro Y la nariz amputada El 29 de marzo Se encuentran Los brazos Se le habían cortado Las manos Y los tatuajes El 30 de marzo Aparece el pie izquierdo El 2 de abril Un par de mujeres Que juntaban cartón Y plástico Encontraron una bolsa En la avenida Santa Rosa En ella Dos manos Los dedos mutilados El 3 de abril Otra mujer Descubre el torso En un contenedor De basura En el barrio contiguo San Bernardo El torso Había sido desollado Las vísceras removidas Y los glúteos Amputados Estos nunca se encuentran Por medio de un proceso De peritaje Exámenes ADN Identificación de tatuajes Y testimonios De residentes del sector Se determinó Que la víctima Era un joven Nacido En 1985 Llamado Hans Hernán Pozo También conocido Como El Rusio Abandonado por su madre A temprana edad Tenía algunos Antecedentes policiales Menores Vivía mayormente En la calle Adicto a la pasta base Y se sabía Que era un trabajador Sexual gay Del sector Además era padre De una niña De tres años A partir de la autopsia Y peritaje Los forenses Concluyeron Que su cuerpo Descuartizado Había sido Congelado Antes de que Se repartiera Por la ciudad Y que se utilizó Un congelador Industrial Contando con esta evidencia La brigada De homicidios Revisó La lista De posibles Sospechosos Y descubrieron Que uno Que había sido Nombrado Por un grupo De hombres Indigentes Que dormían En el paradero 30 De avenida Santa Rosa Y veían Con frecuencia A pozo Repitieron El apellido Martínez Al investigar Descubrieron Que Juan Iván Martínez Era funcionario Municipal De la comuna De La Pintana Y a la vez Vendía helados Era heladero Dueño De un refrigerador Industrial El 8 de abril Hoy Se cumplen Linda sincronía El 8 de abril 8 años Se cumplen El grupo OS9 De carabineros Se presentó En la heladería De Martínez Para hacerles Unas preguntas Al notar La presencia De las autoridades El heladero Se encerró En su dormitorio Y se pegó Un tiro En la cabeza Nunca pudieron Interrogarlo Pero la evidencia Que encontraron En su casa Y en la heladería Confirmó la sospecha Entre un cuaderno De apuntes Vestigios orgánicos En el congelador Con el ADN De Pozo Entre otras evidencias No quedó duda Que el heladero Fue autor Del asesinato Y descuartizamiento De Hans Pozo El caso Inspira varios textos literarios Una obra de teatro Llamada HP Y algunas instalaciones artísticas Ahora paso a la novela En las primeras páginas De Death Metal De Bisama Se nos presenta Un joven Un pendejo Un huevoncito Que es fan De la banda alemana De Thrash Metal Que también se ampliaba Death Metal Y Black Metal Y no voy a explicar La diferencia Pero todo muy oscuro Muy en esa onda Llamada Creator Y que él y sus amigos Se habían conseguido Una fotocopia De nada menos Que el Necromonicón Del que tanto escribía HP Lovecraft Un libro imaginario Que contenía El conocimiento prohibido Del cosmos Aquel conocimiento No codificable Que de alguna forma En el Necromonicón Se logra codificar Y que siempre resultaba En la muerte o locura Del que se atreviera A leerlo Pronto la influencia Del Necromonicón Se siente Entre el grupo De jóvenes metaleros Y comienzan A realizar rituales caóticos Actos random Como cercenarle Una cabeza A un chancho Y quemarla En la cima de un cerro Invocaban La divinidad Lovecraftiana Escuchaban black metal Mientras miraban imágenes De la película de Disney Fantasía Una de aquellas noches Aparece un rusio Con tatuajes Leen el Necromonicón Algunos pierden la cordura Otros mueren Uno es víctima De su propia bomba artesanal La llevaba en la mochila Mientras andaba en bicicleta Una noche En la comuna de Providencia Cuando detonó Esto ha sacado la realidad Yo vivía muy cerca De ahí En esa época Y yo estaba A punto de quedarme Dormido Y se escucha Un estruendo Y vibra a la ventana Y el otro día Me entero Que era este chico Que andaba en bicicleta Con la bomba En la mochila El libro de Bisama Procede a presentarnos Un texto fragmentado En once partes Es vertebral Y se intercala En el resto de la novela Se llama Pozo Hans Pozo Es al igual que Lovecraft Un HP Y Bisama juega con esto La obra de teatro Sobre Pozo También destaca Las iniciales HP Es difícil No invocar a Lovecraft Al escuchar O leer Las iniciales HP Eso y quizás Hewlett Packard Pero no viene al caso Mientras Bisama Detecta Que el caso real Es una gran historia policial Incluso tan literaria Que modificarla Sería empobrecerla Si uno lo piensa Un puzzler humano Repartido por la ciudad Que traza un mapa Casi borgiano A lo muerte y la brújula Y que el asesino Resulte ser un funcionario Que doble de heladero O viceversa Que se vuela la cabeza Antes de que puedan interrogarlo Es sencilla Una gran obra del género El texto en Death Metal Se preocupa De cómo la supuesta Restauración del orden Que es el objetivo Clásico del policial Aparenta cumplirse Con la muy literal Recomposición Del rompecabezas Las partes cercenadas De Pozo Son un puzzle humano Que se arma Y se resuelve En una semana Y el asesino Es identificado Casi de inmediato Sin embargo Pozo de Bisama Busca profundizar Cómo esto se contrapone A la entropía Que se deja entrever Justamente por lo que No se dice Y no se sabe del caso Quizás en un plano Superficial Se puede hablar De la restauración De un orden Pero en el proceso Se asoma algo perturbador Algo que subyace El frontis Del orden estatal Un caos primordial Lovecraftiano Así como los gruñidos Graves y profundos Que rugen en el pecho De los vocalistas De death metal Algo se desnuda Se destapa Por un instante Menos de un instante Y junto Con el otro Gran caso policial De la primera década Del milenio En Chile Estoy hablando Del caso Spiniak Que es un caso En que se descubre Una red de abuso Sexual de menores En que están involucrados Empresarios importantes Y políticos importantes Aparecen fisuras En la fachada Del orden estatal Que Chile ha cultivado Durante décadas A diferencia quizás Del caso en Argentina Donde La antropía política Puede leerse Como un necromonicón Sin maquillaje No se está disimulando O una banda De death metal porteña Y creo que es algo Que Piglia por ejemplo Capta muy bien En la ciudad ausente En Pozo Visama escribe Acá cito death metal Dice Soñé con Pozo Antes de que lo mataran Antes de que supiera De que se llamaba así Antes de que alguien Me mandara por correo La foto de la cabeza cortada Soñé con él Antes de que sucediera Cualquier desgracia En momentos de calma Donde el agua profunda Se mueve imperceptiblemente Si miras desde la superficie A veces me pasa Sueño lo que sueña la ciudad Sus pesadillas y visiones Se me aparecen congeladas En el blanco del ojo Como naves de guerra muerta Flotando en un mar De humor vitrio Son visiones dispersas Que no puedo procesar De una vez Y que simplemente anoto En cuadernos Como si fueran diarios Alucinados de profecías Por cumplir A veces las dibujo Proyecto luces y sombras Sobre el papel Y compongo stencils Que dejo En las murallas Del centro Así le devuelvo A la ciudad Sus tatuajes La marco de nuevo Para extirpar Las visiones Que me envía Porque la ciudad Está viva Respira como un animal De muchas cabezas Y garras Y corazones Pulmones y pelos La ciudad Es un reptil enfermo Una imagen Muy lovecraftiana También Que me transmiten Las imágenes De su agonía prolongada Y lo que yo hago Es vudú Para sanarla Lo he hecho por años No sé si funciona El texto de Visama Subvierte el paradigma Policial Y claro Eso en sí No es novedoso Pero la alternativa Que propone A mi parecer Sí lo es A diferencia De las reformulaciones Del policial Más típicas Como por ejemplo La ciudad cristal De Auster O otros más Donde Se presenta Un desenlace Que concluye Con el nihilismo O en la nada O el no lugar Acá no No concluye De esa forma Sino que Que Pozo Sugiere algo distinto Algo sacado Del terror cósmico Lovecraftiano Quizás también Similar al silencio De Wittgenstein Que el policial Se disuelve Como paradigma Pero no porque No haya respuesta Sino porque Al igual que el caos Que se encierra En el necromonicón O los gruñidos Del vocalista Death Metal La respuesta en sí No es codificable Es en realidad Una presencia Inefable Y tácita No epistemológica Pero que es a la vez Lo más primordial Aquello que Permita que surja Lo epistemológico La superficie Sobre la cual Se juega armar Un rompecabezas Y sobre la cual Nos convencemos De que somos capaces De elaborar preguntas Con el fin De obtener Y comprender Verdades fundamentales Así lo descubre El narrador De Pozo Y acá vuelvo A citar Death Metal Encontraron Las otras partes Como un rompecabezas Que se iba Desarmando Un puzle De sangre Yo dibujé La cabeza Antes de verla Dibujé La cabeza Mi libreta De croquis Una y otra vez Para lograr Establecer Sus rasgos Pero se me Escapaban Se disparaban En un expresionismo De líneas Que no llevaban A ninguna parte Se perdían En el blanco De la página Que era como Una mortaja Como un sudario Sudé tinta Para hacer aparecer La cabeza Al fin lo logré Pero cuando lo hice Ya estaban encontrando Otros pedazos Del cuerpo La ciudad Me había enviado Una señal Pero yo no había Alcanzado a cogerla De nuevo Tratando de codificar Lo que no se puede codificar El mismo narrador Más adelante Sentencia Al referirse Al suicidio Del heladero Que sabía Que una vez muerto El asesino Nada se realizó Resolvería Deja claro Que su preocupación No son los datos Del crimen No es la ecuación Policial Ni su versión Del orden Es más bien Resignarse Ante lo incognosible Percibir la presencia De la entropía Y no poder acercarse Más a ella Ni comprenderla Se queda Con la siguiente meditación Y cito Death Metal Pintaba con blanco Y a veces con negro O rojo O plateado Buscaba esquinas visibles Del centro Me demoraba unos segundos A lo más medio minuto Vestía de oficinista De cuello y corbata Mientras lo hacía No tenía horario fijo Simplemente me encargaba De la imagen Y desaparecía A veces volvía Y fotografiaba La imagen A esas alturas El crimen Ya estaba En la boca de todos Pozo Había dejado De ser una víctima Sin nombre Y se había convertido En la metáfora De algo Una pulsión erótica Una porción De la ciudad Que no habíamos querido ver Un pedazo macabro De nuestra miseria local El stencil Recordaba eso Que había sido asesinado En una trama oscura De la que todos Éramos parte Mientras tanto En el noveno fragmento De Pozo Las autoridades Meten preso A un vagabundo Travesti De la calle La Astarria Y el caos Sigue a fuego lento Bajo el disimulo De un orden estatal En este caso Juzgar a limpiar Las calles Del rostro visible De un pueblo mutante Pero el vagabundo Escribe su propia Versión del necromonicón Intentando sin éxito Explicar los orígenes De los desórdenes Del mundo Y es sin éxito Porque tal como Los lenguajes secretos E impronunciables Del otro HP Así como Los gruñidos Del death metal Esos secretos Del caos No encuentran Representación directa Son más bien Los espacios En blanco De un stencil O los vacíos De un bajo relieve Cito death metal La imagen La imagen que stencilía De Pozo Urgaba en eso Su cara Era ahora un boceto Un rostro Que era la letra Oculta De un alfabeto Que no se podía pronunciar No hay historia acá Todo explota En múltiples direcciones Todo lleva una sola imagen La de Pozo Vemos aquí Así como lo hace Wittgenstein En el Tractatus Una inercia Hacia lo irrepresentable Y se trata Se traza Una suerte De negativo Epistémico O sea Cuando todo Se ha codificado O se ha codificado Todo lo que se pueda codificar Lo que resta Lo que queda Lo más importante De todo Lo fundamental Y cósmico Solo se hace manifiesto De manera tácita Está en la disposición Pero no cifrado En el conocimiento De las cosas Es donde el lenguaje Fracasa Y prima el silencio Es lo que pulsa Debajo del chile De Visama Y Hans Pozo Al preparar este trabajo No pude evitar Acordarme el episodio Policial Del cuento clásico De Lovecraft Que es La llamada De Zulu Y en la segunda parte Se narra la historia Del inspector Legras Un policial Ambientado En los pantanos De Luisiana Que no permite Ver el orden Y que resulta En muerte y caos La sincronía Se volvió más notable Aún cuando Al mismo tiempo Se transmitía La magistral Y si no la han visto Por favor Véanla Miniserie De HBO True Detective Policial también Ambientado En los pantanos De Luisiana Y que hace Referencias explícitas Al terror cósmico El rey amarillo De Chambers Y Lovecraft En todos estos casos Visama Lovecraft True Detective La respuesta No es nada Ni es orden Simplemente Es tan abrumadora Y gutural Que no tiene cabida Alguna En nuestras ecuaciones En Death Metal Hay dos chicos Hechos pedazos Uno que explota Sobre una bicicleta Víctima Víctima de su propia Bomba artesanal Es una muerte caótica Sin sentido Pero ahí está Y hace que la ciudad Vibre La muerte de Hans Pozo Es en la superficie Más sistemática Casi ceremonial Un rito meticuloso Sin embargo El heladero Y el resto De los participantes Desde el estado Hasta el mismo Hans Pozo Son fantoches Del terror cósmico Y son el aliento Que emana De la garganta profunda Del Death Metal Gracias Muchas gracias A todos Vamos a invitar Ahora al público También A entablar A hacer un comentario Una pregunta Por favor Soy un comentario Inspirado por Por el entusiasmo De El entusiasmo De la desrepresentación Y del desierto Y del crimen Que es una cartografía Chilena Novedosa Qué bueno que esté Doris aquí Porque Las narrativas Fundacionales Han sido Puestas en orden Por su trabajo Maravilloso Ahora tienes Las desfundaciones Chilenas Sí Aquí no hay erotismo O sea Las fundaciones Son sobre El heladero Hay Familia Desaparecida Hay erotismo letal Letal Es una combinación O sea O sea Para comentar Desde el final Desde la Intervención De Mike Diría que La imagen Que presenta Misama A través de la historia De Frank Pozo Y lo demás Pues Termina Con la ilusión De la ciudad letrada ¿Verdad? Porque Allí ha desaparecido De la ciudad Justamente Y lo que hay Es el crimen Pero Un crimen Como dices muy bien Que ya no tiene que ver Con la novela policial Que es la búsqueda De una verdad posible O la imposibilidad De encontrarla Sino Con el mal Y es fascinante La idea del mal Ubicada En el seno De la marginación Porque en todas Las ponencias Lo que ha habido Es una metáfora De la marginalidad Frente a la ciudad ¿No? Y la marginación En la lectura Latinoamericana Generalmente Es una materia Que tiene un trasfondo Quizás De reconstrucción Utópica De denuncia A nombre de algo Racionalmente Desencadenado Por la serie ¿No? Pero la serie Ha muerto aquí Y lo que hay En el fondo De la marginalidad Ya no es ni siquiera El Emebel ¿No? Porque en el Emebel Hay hasta humor Y vitalidad Y lo marginal Sino que es La negatividad pura ¿No? La fuerza De la negatividad En esta destrucción De la ciudad De la ciudad De los hombres ¿No? Y por otro lado Está el huérfano Teníamos mucho La atención Que este personaje Heladero Es una metáfora Pues del paraíso De la ciudad En Tampín Un anarquista Un autoanarquista Que vuela con su hombro Como es un anarquista ¿Verdad es? Y es un huérfano Como son huérfanos Los personajes De las autobiografías ¿No? Y esa condición De huérfano Tampoco es biográfica Es la orfandad general ¿Verdad? O desencadenada Sin sentido Y me hace pensar En esa Claro Habría una El modo de leer A los huérfanos Sería genealógico ¿Verdad? Ir a los padres Etcétera Pero justamente Aquí es la La imagen De Madeleine Klein La familia Es la fábrica De la locura ¿Verdad? La familia chilena Evidentemente Una gran metáfora La familia chilena Y claro Hay una gran tradición Nuestra De los huérfanos Y la dictadura De los huérfanos Pues desde Rulfo Pedro Páramo José María Argueras Los Ríos Profundos García Márquez Incluso Y Diamela Del Tito Son huérfanos Rodeados de familias Paranoicas Y esto de Martín Rivas Y el otro Genial Es formidable Y este Y también Bien claro Está la otra metáfora Frente a la ciudad destruida La del desierto El desierto Es fundamentalmente Lo que no tiene centro ¿Verdad? Y es por lo tanto Ilegible Clásicamente Cuando hay un desierto La pregunta es ¿Quién tiene la culpa? Siempre es el padre Y hay que sacrificarlo ¿Sí? Esto me hace pensar También En la idea De los mapas ¿No? El mapa del teatro Universitario Por ejemplo Que es un mapa urbano Y ¿Cómo se construyen O no? La serialización De los mapas Que es una cartografía La cartografía Es una conceptualización Del espacio Es un modo de pensar Y controlar El espacio De Polina ¿Verdad? Y lo que no hay aquí Son cartografías Fiables Sino al contrario ¿Verdad? La destrucción De cualquier posibilidad Cartográfica La diríamos Lo que falta Creo yo Lo que me hizo pensar En la construcción De los espacios culturales Y la gestión cultural Y lo diríamos Los agentes culturales Como dice Doris No sé si allí Cadría Por ejemplo Un elemento Que no está Es la agencia De las mujeres En la cultura chilena En la literatura Lo que llamó alguien La loca geografía O sea, es ilegible Incluso se decía Que Huidobro Los surrealistas Decían que Huidobro Caminaba con los brazos Pegados al cuerpo Para no salirse del mapa La geografía está en todo Y Octavio Paz Se burló de Neruda Porque Neruda Era un poeta Que creía mucho En la geografía Dijo La monotonía geográfica De Pablo Neruda Dijo Paz Terrible Pero en fin Son cosas sueltas Que se me ocurren Y que vienen Simplemente incitadas Por la actualidad Y la pertinencia Sobre todo De estos análisis Gracias a ustedes Muchas gracias ¿Puedo? Por favor Brevemente Que a propósito Precisamente De lo que plantea Julio De Uno podría decir Que aquí hay una negatividad Pero yo creo que justamente Y es la perspectiva De la cual Me acerqué ¿Por qué me acerqué A este tema De la geopoética? Es la posibilidad Simplemente De pensar Que es Que es O sea Que no es que sea negativo Es que es O sea Es así O sea Es como decir Es como De alguna manera Yo estoy tratando De pensar en un modelo En el que uno no dice Antes éramos de un modo Y ahora somos de este Sino más bien Es Como para Para no estar Permanentemente En culpa Porque Porque tal como tú dices ¿No? Este desierto Un poco Recordando la frase De Ferenci ¿No? Uno piensa Mira el desierto Y que es lo primero Que se le ocurre Bueno Que antes hubo un diluvio Y que esto es así Sí, sí, sí Porque es No queda nada Porque Claro Entonces Lo que es interesante Es de pensar Tratar de salirse Del binarismo De Porque hoy Y lo conversábamos Un poco antes de venir Y yo agradezco En estos textos Que yo trabajo A mis estudiantes Porque Por ejemplo Este caso Si no fuera por Rodrigo del Río Que está Hizo su tesis Su seminario De grado Conmigo Por este tema Yo no hubiese encontrado Algunas de las cosas Y es porque De nuevo Romper con el binarismo Del profesor Que trata de pensar ¿No? Entonces Lo que me pasa a mí Es como Hoy Michel Bachelet Elige Algunos miembros De su gabinete Que tienen que renunciar No por lo que No por lo que ellos Han hecho Sino que por lo que Sus padres Hicieron Innotable El problema Es notable El problema ¿No? Entonces Eso Simplemente Quería también Sumar a tu A tu reflexión Yo también A la tuya Porque Me haces pensar En la cita Que cita Benedict Anderson En uno de sus libros Donde habla Del demonio De las comparaciones ¿No? Y él cita ahí A A José Rizal O sea Que yendo por Alemania Y regresando A Filipinas Ve que A Filipinas Le falta algo ¿Y por qué Le falta algo? Porque Había pasado Por Alemania Entonces Lo que nos mata A veces Lo que nos Hace sentir Marginados Es ese demonio De las comparaciones Porque el que vive El desierto Este Lo vive Es lo que hay Como Como dice Eso por una parte Este Quería recordar Ese Esa 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 Tan bonita De Rizal Que Organiza Todo un libro De Benedict Anderson Y también Decir Que los huérfanos Se Auto Identifican Como huérfanos Cuando no necesariamente Lo son Biológicamente Biográficamente ¿Por qué? Porque esa es la libertad O sea Parte De lo que vimos En Ficciones fundacionales Es que La mayor parte De los héroes Y de las heroínas Son huérfanos Porque si no Se quedan atados A la voluntad De sus padres Entonces ser huérfano Es una libertad ¿No? Entonces no Un pensamiento Jungiano El Jungian que propone Que justamente La orfandad Es el espacio Infinito En el cual El individuo Puede Lograr un destino Porque si no Uno tiene que matar A los padres También ahí Claro que los huérfanos También son padres Eso es terrible Sobre eso del desierto Sin embargo El desierto No es el desierto ¿Verdad? No Es una cita literaria Finalmente Que se va Requitando Yo diría En vez de una geopoética Diría una geotextualidad Porque es una media El desierto Que está creándose De un texto a otro Al final Pues es una metáfora Y se perpetúa Como desierto Textualmente Se convierte en una Además Perdón Que en este caso Es un desierto De agua O sea Hay tanta agua Que es un desierto Porque es la tundra Es un lugar Donde no crece nada Porque hay exceso de agua Así como en el otro Hay un exceso de sequedad Hay otro desierto Del norte de Chile Que también ha significado Como un hoja en blanco Una proyección Para una especie De un paisaje interior chileno En el caso El poeta Raúl Zurita Expone su poesía Con el desierto De Atacama Que alguna vez Es una cama Que ata Una cama En el desierto Y hay una novela De Carlos Franz Que se denomina El desierto Donde ocurre Una serie de fusilamientos Y desapariciones Y en ese espacio estelar También aparece Digamos Distinto al patagónico Aparece entonces La geografía Como un mapa interior Yo creo que se puede seguir En la literatura O en las representaciones chilenas En la representación En la misma es chilena Los distintos signos Del desierto Pareciera ser Que el norte Es la página en blanco En el cual Simplemente Se transfieren Las imágenes Se proyectan Es como en el cine La pantalla en blanco Mientras que acá Es una pantalla En blanco Verdadera La patagónica Una sea Una En todo caso Abramos aquí Bueno yo he venido Por oír Cosas actuales De gente joven De Chile Pero no soy literata Ni estoy en literatura Más bien Biología y medicina Bueno yo quería Preguntarle Al señor Rodrigo ¿Cuál es el factor Común Que usted Atribuiría Este interés Por la autobiografía En la literatura Actual? Sí Quiero compensarle En primer lugar Que no sé Si será tan verdad De que Se escribe Más autobiografía Ahora Sí es más visible Sí Es más visible Voy a hablar En primera persona Yo siempre pensé Que Que Alguien Cuando Escribía Literatura Y solamente Se refería A su vida Era una persona Que tenía Muy poca imaginación Sí Y yo mismo Fracasé Y rápidamente Cuando adolescente Cuando no podía Salir de esa pieza Esa pieza oscura Entonces No se ve Sin embargo Quiero indicar Que la autobiografía Ha sido Visibilizada En los últimos Veinte años Como una situación Que pone en crisis La vida Y la representación De la vida Porque pone en crisis La pregunta Sobre Si yo puedo Contar Mi vida Y si Porque hay muchas vidas Dentro de uno Entonces Esa es una situación Y eso aparece Visible En distintos ámbitos Hablar en primera persona Yo Me empecé a preocupar Sobre la autobiografía Cuando En la literatura Inmigrantes Vi Un recorrido Por distintas lenguas Y creencias A través de Biografías Familiares Y un yo Ahora La hipótesis Es el hecho De que En realidad No habiendo País No habiendo Utopías Finalmente No habiendo Un relato Que queda A una persona Que queda A una persona Especialmente A las nuevas generaciones Si no Hablar Sobre Ese yo Pero es un yo Esquivo Por lo tanto El ámbito Es una especie De pirámide Tenemos un país Tenemos utopía Finalmente Nos quedan Con sensibilidades Percepciones Un simple yo Y hay micro historias O sea Por lo tanto No hay una historia Hay múltiples historias Varias bifurcaciones Cada uno Tiene derecho A lo suyo A mí me interesa La autobiografía O esos relatos mínimos No me interesan Las monumentales Que pueden ser muy Que tienen su gracia Digamos Como la de Neruda Y otras Sino que Efectivamente Estas aventuras Del yo Estas aventuras Del yo Que Significan También Una reformación De alguien Que no necesita Más que De sí mismo Y del otro Pero eso Son fantasías Porque en realidad Conozco yo El ámbito De archivo Mucho Yo estaba obviando Eso me hace recordar Lo que dice Roland Barthes Sobre la palabra yo Decir yo Es entrada a la ficción Exacto Bueno eso es Eso es Más o menos Lo que Claro Sobre la autobiografía Me gustaría Sugerir una hipótesis Que es nada más que eso Que la palabra yo Es la más difícil De la lengua española Sería una biografía La palabra yo Porque no tiene Fuentes de autoridad En español En otras lenguas Indígenas Por ejemplo Cuando tú dices yo Tienes que decir Yo he visto Tienes que decir Soy testigo Dicen Etcétera Está gramaticalmente Marcado En el quechua Y en el aymara Está marcado eso Y por eso digo yo Que la palabra yo En español Tiene una fuente De autoridad tradicional Que es porque lo digo yo O sea es una fuerza Autoritaria La opinión Normalmente es opinión Pero en la autobiografía Lo que hay es Un split Del yo Entre i Y yo Y habría que escribir Yo en español Con una barra Al medio Porque es un nombre Que es hilativo Y O deshiderativo O Entonces ese es un juego Que hago yo ¿Qué es eso? Muy bonito Muy bonito Y o Muy bonito Yo me encuentro En la vida Con tres países Porque tengo documentación chilena Tengo pasaporte español Y soy norteamericana Porque yo Resulta que soy Una de las más jóvenes Exiliadas españolas Que llegó a Chile No la más joven Pero Española En la guerra civil Yo estoy diciendo Me da Pero no importa Y crezco Y me vivo en Chile Hasta terminar La escuela de medicina Y me vengo A Estados Unidos Y creo una familia aquí Y luego Por circunstancias De la vida Me voy a España Donde reconozco Mi más profundo Estoy yo Y luego vuelvo A mi familia De Estados Unidos Donde vivo ya Seguido Y casi se cuenta 50 años Entonces En España Soy chilena En Chile Soy Norteamericana Quizás Y en Norteamérica Soy latina Que se reúne español Y americano del sur Bueno Entonces cuando a mí me piden Que cuenta cuentos ¿Qué cuento? A ver ¿Cuáles quieres? ¿Los de Chile? ¿Los de Chile? ¿Los de Pantos? ¿Los de Estados Unidos? Entonces yo iba Relatando esta pequeña Situación personal O experiencia personal Al problema del yo En las autobiografías El yo que es En el fondo El yo que es Es la identidad Que yo acepto Y entonces Ese es fruto De los exilios Quizás ¿No? El El resurgir De la autobiografía En que la familia Se quiebra De tantas maneras Se quiebra En geografía Y aparecen Otras familias La familia De los afectos La familia Política La familia De los exiliados ¿No? Somos ave Migrantes Y asumonoma Ya cambió El El parámetro Realmente no estamos En un lugar Y yo creo que Entonces aparece Ese Yo me Permito Este Invitar A Cristian A hablar Un poco más Sobre su Tema Tan Tan Apasionante Prometedor Y Y en cierto sentido Muy responsable Porque lo que Lo que trae Es La posibilidad De seguir Haciendo arte De seguir Haciendo La vida De uno Dentro de las Limitaciones Más Este Más fuertes De situaciones Este Que Parecieran Imposibilitar El Agenciamiento Personal Político Cultural Etcétera Etcétera Entonces Una razón Por la que Hacemos El programa De Agentes Culturales En La universidad De Harvard Es Que los Jóvenes Y los Maestros Los Colegas Desconocen Experiencias En Chile Como La Decada Durante La Dictadura Es Imperdonable Que se Desconozca Porque Ahí Perdemos Modelos Perdemos Optimismo Podemos Responsabilidad Entonces Los Ejemplos Que Usted Trae Hoy Del Mundo Del Teatro Resucitan Esas Esa Conciencia De que Si se Puede Algo No Mucho Pero Algo Para Mantener La Llama De La Esperanza Y Quisiera Saber Cómo Pone Al Día Ese Tema Que Que Espacios Hay Hoy En Día En Que Se Están Fraguando Movimientos Interesantes Si Quise No Dar Una Respuesta Plenamente Reticulada Pero Si Quisiera Acumular Una Serie De Imágenes Que Algo Puedan Aclarar Al Respecto La Primera Es Un Dato De Archivo El Instituto Hemisférico De La Universidad De Nueva York Que Es Probablemente El Centro De Acopio De Material Teatral Y Performativo Que Realiza Un Trabajo Al Menos Más Visible En Las Américas Tiene 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 Base De Dato Online Donde Ustedes Pueden Consultar Colectivos De Agenzamiento Cultural Es Sintomático Que En el Caso Chileno De Los Pocos Materiales Que Hay Ahí Responsabilidad Nuestra Por Cierto Este El Caso De Pedro Lemebel Y Este El Caso Del Julio Que Ocurre Con El Trabajo De Las Mujeres En El Período Sobre Eso Quisiera Decir Lo Siguiente En El Caso De Las Mujeres Ha Habido Un Trabajo Y Perdón Por Tratarlo Con Una Etiqueta Tan Grande Lo Hago Siempre Entre Comillas En El Caso De Las Mujeres Puestas Como Categoría No Yo Lo Sé No Lo Quiero Indicar Que En Trabajo Previo Que No Es Equiparable Al Estado En Estamos En El Teatro Porque El 86 Sin ir Más Lejos Ya Se Fraguaba El Congreso Escribir En Los Bordes Donde El Grupo De Intelectuales Femeninas No Solo Tenían Una Conciencia Y Un Trabajo Político Claro Respecto A lo Que Estaba Haciendo Día Mela El Tite Eugenia Brito Sino Que También Desde Ahí Habían Leído A María Luisa Bombal A Marta Brunet Había Un Rescate Diacrónico Si se Quiere Para Visibilizar Una Historia En El Teatro En Cambio Ese Proceso Todavía Requiere Hacerse Porque Tengo La Impresión Deberé Probarlo Más Adelante Que El Teatro Ha Sido Historiado Como Una Disciplina Donde Sus Agentes Tienen Un Género Predeterminado Que Es Masculino Se Habla De Los Dramaturgos De Los Directores Y Eventualmente De Una Que Otra Excepción Como Dramaturga O Directora Mujer Sin Embargo Esta Situación Es Un Tanto Enseguecedora ¿Por Qué? Porque Cuando Miramos Los Años 80 Y Lo Que Está Ocurriendo Con El Grupo De Teatristas Nos Damos Cuenta Que Lo Que Ahí Se Está Articulando Pero Que Homosexual Que En El Esquema De Las Universidades Tradicionales No Era Legible Y Que Tampoco Era Legible Dentro De La Izquierda Más Articulada En El Periodo De La Dicidencia De La dictadura Basta Recordar Los Versos De Pedro Le Mebel El Manifiesto Por Mi Diferencia El Congreso del Partido Socialista Donde Dice No Lo Citar Porque Cometería Algún Error Pero Dice Algo Así Como Que Más De Alguna Vez Se Rieron De Error En El Partido Por La Voz De Pito Bueno Estos Grupos Que Intento Visibilizar En Torno A La Fiesta Tienen Un Mínimo Común Denominador Marcado Por Esa Sexualidad Esa Sexualidad De Yo Lo Vinculo Con Rodrigo Para ir Movilizando Las Ideas Que Han Surgiendo La Sexualidad De Este Grupo Es Una Experiencia Doble Por Un Lado Vital Y Por Otro Letal En Que Sentido Vital Fiestas Spandex El Galpón De La Fiesta Que Seen En El Trole O En El Galpón De Matucana Tenían Un Lago Vital Toda vez Que Eran Espacios Donde Se Escuchaba Y Se Bailaba Música Que Hablaba De Experiencias Afectivas Que No Tenían Representación Necesariamente En El Canto Nuevo En La Música De Tono Más Melancólico Que Ocurría En Los Espacios Como Las Peñas En Esos Espacios Sin ir Más Lejos Se Comienza A Escuchar Deliberadamente A bandas Que Hoy Díaz Suenan Un Tanto A Trach Pop Pero Fueron Muy Importantes Como Culture Club O Como Otras Bandas Que Se Atrevían A Canciones En Clave Melodramáticas Sobre Canciones De Asunto Homosexual Esas Fiestas Tenían Una Dimensión Vital Toda vez Que La Música Permitía Poner En Palabras En Inglés Muchas Veses Préstamos Lingüísticos Esquemas Afectivos Que No Eran Elegibles Por La Cultura Pero También Tenía Algo De Letal Puesto Que Es La Primera Generación De Creadores Que Es Arrasada Por La Pandemia Del Sida Entonces Esas Dos Hebras Están En Continua Superposición Conclusión Provisoria De Estas Tras Imágenes Las Del Instituto Hemisférico No Imágenes Del Teatro Del Comentario Del Erotismo Que Que Ocurre Con Todos Estos Datos Que Conclusiones Provisorias Deberíamos Sacar Primero Como Investigadores Creemos Que Podemos Aportar El Ámbito De Desarrollo De Los Estudios Sobre Sexualidad Y Sobre Género Al Visibilizar Este Grupo Puesto Que En Él Yacen Una Serie De Movimientos De Articulación Ciudadana Que Hasta El Minuto Permanecen Invisibilizados Toda vez Que Nuestra Atención Incipiente Ha Ido A La Escena De Avanzada O A Ciertos Colectivos Feministas Que Aportaría Este Colectivo O Esta Experiencia Teatral Vincular La Ahora Con Otro Grupo Con Otra Prácticas Disidentes Es Un Dato Que Dije Al Pasar Muchos De Ellos En Los 80 Se Ganan La Vida Por Sus Habilidades Aunque Suene Humorístico Daniel Palma Como Costurero Y Vestuarista En Televisión Nacional Andrés Pérez Gran Director De Teatro Como Bailarín En El Programa Sábado Gigante De La Televisión Canal 13 Mario Kreuzberger Que Nos Muestra Esto De Que Esos Agentes Que Pueden Parecer Ambivos Y Transgresores En Lo Sexual También De Algún Modo Se Formaron De Manera Autodidacta Casi Como Maestros Chasquillas En Los Medios De Comunicación De Masas Como Notamos Esto En La Producción Teatral Que Cuando Vimos Una Obra Como La Negra Ester De Andrés Pérez Como Vemos Hoy Día A Nueva Generación De Autores Como Nona Fernández Por Nombrar Una Mujer Que Se Han Follado En La Televisión Creo Que Ellos Son Polizontes También Me gusta Esa Metáfora Polizontes En El Sentido Que Han Sabido Aprender Los Códigos De La Industria De Masas Para Utilizarlo Subversivamente Es decir Este Colectivo Permitiría También Tener Una Mirada Crítica Sobre Las Maneras En Que Los Sujetos No Quedan Impávidos Ante El Poder De Mas Media Sino Que Son Capaces De Utilizarlo Críticamente Creo Que Por Ahí Hay Algunas Líneas De Fuga Que Podríamos Instalar Para Seguir Discutiendo Yo creo Que Una Conclusión Interesante Un Poco Del Mapa Que Se Arma Y Es Siguiendo Un Poco Lo Que Dice Cristian Es Comprender Que Al Igual Que En La Época De La Dictadura Más Dura No Solo Había La Resistencia Explícita O Las Meta Resistencias Sino Que Existían Muchísimas Otras Cosas Pero Siguiendo Un poco Con lo Que Muestra Mike De Bisama Hoy Día También Entonces Es Como Yo Creo Que Eso Es Lo Que A veces A La Academia Se Le Escapa Se Le Escapa Porque Cree Efectivamente Estar Identificando Los Síntomas Cuando En Realidad Si Uno Hace Otros Tipos De Corte Busca Por Otros Lados O La Realidad Manifiesta Otros Lados Un poco Con lo Que Pasa Con El Caso De La Cartografía Que Arma Los Hallazgos Del Cuerpo De Este propio Niño Es decir Esta Ciudad Que Revela De Alguna Manera Otra Cosa Entonces Lo Somos Incapaces De Ver Las Resistencias Son Infinitas Una Una Mujer Acaba De Cocinar A Su Marío Este Sábado En Una Pequeña Ciudad Lo Trozó Lo Cocinó En Un Gran Fondo Y Sale Con La Frente En Alto Y Con Una Sonrisa Es Semana Santa Es Que Es Muy Interesante Porque Uno Diría Es Como Ese También Ese También Es El Aparato Social Es La Ciudad O sea Claro La Mujer Cocina Su Marío Lo Corta Vive Con Él En Trozos Cocinado Durante Todo Un Fin De Semana Y Luego Va Y Se Presenta Uno Diría ¿Qué Es Eso Ante La Racionalidad Por Ejemplo De Sensibilizar A La Población Con El Tema De La Violencia Sobre Las Mujeres O En El Caso De Chile Que Pasa Una Cosa Mucho Peor Que El Tema Es El Femicidio Pero Resulta Que La Tasa De Asesinatos De Niños Es Infinitamente Mayor Que La De Mujeres Y No Es Tema Porque Tiene Que ver Con Hitos Entre Comillas Delictuales Que Se Escapan En La Lógica Convencional De El Terrorista Que Milita En La Ultra Izquierda O En La Ultra Derecha Y Se Escapan Del Robo Con Violencia Producido Por El Lumpen O El Gañán Que vienen De los extramuros de la ciudad Son sujetos anómalos Escuchan death metal Andan en bicicleta Bueno Uno de esos casos fue el llamado Caso Bombas Caso que comenzó tras la pista de una serie de atentados explosivos en oficinas de bancos transnacionales que operaban en Santiago en la búsqueda de un hilo conductor y ahí una de las redadas policiales demostró indirectamente la utilidad de las preguntas que nos planteamos hoy día la utilidad de las preguntas por las lápidas de las mujeres que murió de pena la utilidad por un narrador que cita equivocamente Missing una película de la dictadura la pregunta por el HP si es Hans Pozo o Hewlett Packard o la relevancia de entender qué significa que alguien vestido de negro con camisa con vuelos baile culture club porque la policía comenzó en un gesto desesperado intentar construir una representación de este grupo colectivo que pondría bombas y en un intento casi delirante y desesperado terminó mandando preso a una serie de jóvenes dando pruebas tales como que habían en la casa de uno de ellos discos de Canser Roses y un poster de Nirvana porque esta lectura equívoca de signos pop esta incapacidad de leer el detalle o a propósito de la conversación que teníamos de Benjamin y el debate con Adorno esta incapacidad de entender que la política y la ideología muchas veces brillan con mayor fuerza en el pespunte de un escote que en un tratado político nos ha llevado a cometer grandes cijeras en el espacio público ese es un tema que me queda latente hay otro discurso en Chile que por casualidad me encontré con él porque una estudiante mía está haciendo una tesis que es las autobiografías de migrantes peruanos sobre todo de mujeres es impresionante cuántas hay y no sé cuál es el no recuerdo ahora cuál es el pretexto de hacer esa autobiografía quizás sean científicos sociales mujeres que hacen recogen testimonios digamos y son tremendos terribles hay muchos documentales los documentales y en eso los antropólogos al menos registran o tienen una mayor experiencia y tradición en Chile para realizar esos documentales con las mujeres o en sus habitaciones cómo transitan y también en el caso del trabajo de de los hombres el que en fin es muy interesante falta sería interesante ver también que ellos relataron que ellos relataran porque no se los ha hecho relatar a ellos tengo la impresión está empezando está empezando el antropólogo tiende a mediar mucho al menos muy fuerte tratarlo como informante lo interesante es ver claro que de alguna manera ellos generen su propiedad también se convirtió en una especie de retórica en un concurso para testimonios de víctimas de la violencia por supuesto por supuesto ya la retórica estaba establecida pero yo quiero volver al al vínculo que que se hizo entre estas actividades clandestinas de tomar la voz de tomar una posición y la la novela heavy metal yo todavía no no veo la conexión claramente entiendo la conexión que propone de que una ciudad es demasiado compleja como para entenderla pero no veo todavía en lo que conozco de la novela y es este lo que lo que sé de su ponencia que que haya espacios ahí donde uno toma decisiones en torno a la vida de uno o en colectivos o como este celebración de lo posible o sea ahí ahí veo este a la vez es que mi lectura en realidad no va mucho por ahí es un poco la imposibilidad de es una que puede ser sintomático de la generación justamente el tema del caos no epistemológico que puede ser muy muy negativo en el caso de Lovecraft y el terror cósmico en realidad es algo que va más allá del bien y el mal pero ya que está fuera del control de uno provoca ese terror y vuelve al concepto de que no es codificable entonces no hay quien pueda tomar esa voz están los que intentan y fracasan y ahí es un poco el tema o sea es un outline del concepto pero el deseo hubiera sido por controlar el código por saber lo que pasa y no por romper paradigmas que es otra energía o sea hay el pesimismo de esa novela no hay que perder de la vista es una preocupación sí es un pesimismo y es pero también es hago una lectura que tiene algo que ver con Wittgenstein Wittgenstein yo lo leo como algo bastante optimista que tiene que ver con esas preguntas que podrían llegar a agobiarnos existenciales en muchos casos nos agobian porque nos confundimos porque estamos haciendo una pregunta que no se puede elaborar entonces estos casos tan terroríficos de pronto desnudan que estamos adictos a ciertas ecuaciones culturales discursos académicos a veces discursos ideológicos políticos que no nos permiten apreciar gran parte de la experiencia y a veces esa experiencia es terrorífica y no siempre entonces es con la lectura terapéutica de Wittgenstein que es aliviar un poco esa agonía pero si los personajes que si tratan de manifestar lo que está pasando fracasan pero ese fracaso da luz a otra cosa da la posibilidad de que uno tenga esa disposición tácita hacia ese algo no un nihilismo sino ese algo presente que simplemente tengo que callar y ahí está que son estas cosas esas preguntas más fundamentales en ese sentido bueno ya me dieron el río a mí a todas las señoras que damos la palabra gracias